La verdad yo ya tengo dos años y pala de estar metido ya en la juntación comunal y de que hemos estado aquí, hemos recibido eso, yo he estado pendiente siempre de esto y denunciando y hablando con don Andrade, con la infraestructura, porque el señor Gelson dijo que esto lo iban a arreglar, que ya había la plata, pero últimamente pues nos están tomando el pelo porque de todas maneras, hace ocho o cuatro días estuve allá con don Andrade y me dijo que ahorita hay que esperar porque la ley de garantía pues nos tiene bregados, de todas maneras pues esperaremos y darle gracias a Dios que no ha pasado ningún accidente grave, pero si usted se da cuenta cómo está eso y ya prácticamente por lo menos las bucetas ya no quieren entrar, los niños se quedan allá afuera, que tienen aquí la escuela de la independencia, entonces ese es el problema que tenemos y a ver si de pronto con esto nos pueden ayudar a arreglar la vía.